Lo va a subir a través de Activa 94.3, como todos los partidos, tanto de local como de visitante. Ataca Juvenil nuevamente. Ahí va buscando la Compañucci en la media luna. Un caño, mirá. Va buscando la Faría. Gol. 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 Lauri Negro. Pablo Farías, minuto 45 de este partido. Realmente es de otra categoría, Compañucci. Es una bestia. Es de otra categoría. Compañucci juega de taco. Compañucci juega a Caño. Le mete Caños a los rivales en la media luna. En la media luna juega con Caños, Compañucci, para que vaya Farías a hacerlo nada más. Realmente es impecable. Martignano con Compañucci. Ahí estaba Farías para empujarla nada más. Minuto 45. Pablo Farías le da la victoria a Juvenil. Le gana a Municipal de Andrea María por tres tantos contra cero. Sí, przyما. Caños. Clean. obstruct. ос. kró concise. litter. corridос. entsche. visor